El amor y la amistad El amor y la amistad Eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios porque eres mía No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Tú, que has llenado de alegría Mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora Con todas estas fuerzas del corazón Te voy, mi amor Te quiero Las horas Más lindas de mi vida Son junto a ti Soy muy feliz Contigo Amor Más lindas de mi vida Para mí, estoy a tu lado, y la lluvia me ha mojado y no sentí. Es difícil explicar, tanto amor y felicidad, las palabras, los momentos que me das. I love you, te amo, I love you, te amo, no podría comparar las caricias que me dan tus manos. I love you, te amo, I love you, te amo, los recuerdos quedarán y alguien puede gritar. Te amo, te amo. Vivo, ay, sin sus besos, vivo sin su amor. Pero esa tarde la busqué, no estaba, yo tanto que me ilusioné, y nada. Pero, sin ella, yo estoy tan solo. Pero, sin ella, no sé vivir, y es que la quiero, la quiero, la quiero, y lloro hoy, tal como un niño. Y es que me muero, me muero, me muero, por su amor, por su cariño. Mi amor, por favor, no te vayas. Lo sé muy bien, te extrañaré, será difícil para mí, no estar contigo. Te lloraré, te lloraré, te lloraré, me acordaré, de los momentos que feliz pasé contigo. Tuvo que inventar, esta forma de hacer llorar, si lo supiera tú lo que, lo mataría. No habrá un día, no habrá un día en que no me estés en mi mente, ni noche que no esté soñando que vuelvo. Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo, y que impacientemente deseas mi regreso. Y este mar muy corto. Te llamo. 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 Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero te amo cada día más En nombre de este amor Yo siento por ti Voy a luchar Voy a luchar hasta el final Voy a luchar hasta el final Venga Déjame tu mano Déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Contarle al nuevo día Que nuestro amor No ha muerto Como puedo Demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Mi lenguaje De todo el universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es Amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño Sin secreto Porque no se dice Nada Porque no se dice Nada Y lo sabe El mundo entero Cuando estoy solo contigo Me ha gustado Me ha gustado Contemplar El destello De tus ojos Y tu forma De mirar Me gustan Tus labios rojos Y hasta el culo De besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma De amar Todo me gusta Todo me gusta De ti De ti Todo me ha gustado Contigo Yo soy feliz Feliz Yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás A mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Me voy a separar De ti No creas que es falta de él Cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo siempre sigo Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven 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 Entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas y callar para siempre mi dolor. Me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más, me separo de ti porque la gente juzga cruelmente lo que es. Gracias por ver el video. Es de noche y estoy solo, esperando que regrese. Ese amor que tú me dabas, se me ha ido para siempre. El amor que tú me dabas, ese amor me dio la vida. Cuando creí que eras mía, tú me abriste a aquellas heridas. Sé que tú regresarás, buscando amor aquí en mi vida. Y triste llorarás, llorarás arrepentida. Porque cuando yo te amaba, tú me abriste a aquellas heridas. Estoy enamorado, ¿qué es lo que ha pasado? Que solo pienso en ti. Vivo pensando en los momentos, aquellos bellos encuentros. Que a tu lado vivir. Escucho tu voz por la bocina, algo me dice y me anima. Más seré muy bien, que no puedo elegir. Curiándote Dios, que por siempre sería derecha. Curiándote Dios, que por siempre sería derecha. Ahora tú apareces en mi vida, despertando una gran tentación en mi corazón. Curiándote Dios, que por siempre sería derecha. Esta fe día, el cielo se vestía color rojo. Y yo, me miraba en el azul que había en tus ojos. Desde tu boca, bebiéndome la miel que había en tus labios. Y me quedé, soñando dulcemente en tus regazos. Me enamoré de ti, aquel atardecer. Y no habrá otra mujer, que se parezca a ti. Me enamoré de ti, aquel atardecer. Y no habrá otra mujer, que me haga más feliz. Me enamoré de ti, aquel atardecer. Te amo de ti, de tu cuerpo. Me enamoré de ti, aquel atardecer. Te amo de ti, que te amo de ti. a mí, solo tú, nunca nadie me dio amor, solo tú, pero ya te vas, tú no me quieres, mírame, como cifro por ti, no podría vivir alejado, quédate, no te vayas mi amor, no me abandones, yo, te amo. Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, tú, mi amor, seas para mí, la mujer que soy. Por tu ternura, por tu ternura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esta magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Solo llamaba para decirte que te extraño. Por tu ternura, por tu ternura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esta magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo, no te dejaré, porque yo te amo, no te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. La mujer que soñé, que soñé, por esta magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, yo te cuidaré, porque yo te amo, no te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. El dinero, sirveme otra, sí, écheme otra para ahogar las penas, quiero que me arranque este vino, y el maldito sabor de sus labios, como me duele tu ausencia, chiquita. Voy a cantar, voy a cantar, la canción más triste de mi repertor, que me haga llorar, que me recuerde que tú te has sido, que me recuerde tu amor perdido, y que mi corazón, sangrando está, pues está mal herido, les voy a contar, la pena que cargo, aunque sé que a ustedes, no les va a importar, porque la quise con todo el alma, y se marchó robándome la calma, les pido por favor, compartan mi dolor, ayúdenme a olvidarla. Quiero que canten conmigo, quizás ella esté escuchando, tal vez me conduela un poco, oír que canto llorando. Quiero que canten conmigo, al fin que nada perdemos, que ella escuche mis tristezas, que yo olvidarlas no puedo. DJ Vicenco de Goldman. No puedo negar que yo estoy loco por ti, atontado hasta morir, no puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría, lleno de melancolía, no puedo negar, no puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor, que nace conmigo y me ayudaste a vivir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor, que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución, y finalmente te ha elegido como mi mujer. Siento que el corazón se acelera, solo porque te veo, tú ya formas parte de mí, aunque no lo sepas. Soy tan tímido y no me animo a decirlo, Pero esta vez ya no aguanto más, de mi amor te vas a enterar, voy a gritar que te amo y te necesito. Pasan y pasan los días y más yo te quiero, con todas mis ganas deseo a tu lado estar. Soy tan tímido y no me animo a decirlo, Pero esta vez estoy decidido, a llevarte siempre conmigo, voy a gritar que te amo y te necesito. Ay amor, cuánto te amo, Ay amor, si supieras cuánto te amo, Ay amor, te necesito. El romanticismo está de vuelta con un toque de magia los mejores clásico. El romanticismo está de vuelta con un toque de magia los mejores clásico. Soy tan tímido y no me animo a decirlo, Pero esta vez estoy decidido, A llevarte siempre conmigo, Voy a gritar que te amo y te necesito. Ay amor, cuánto te amo, Ay amor, te necesito. Ay amor, si supieras cuánto te amo, 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 Te necesito. Clásicos de los buenos tiempos dicen show, Suenan los mejores dicen show.